¡Vamos, despierta! Le prometo que yo no he hecho nada, de verdad, señora, yo no he hecho nada. Ahora mismo tiene que estar buscándote todo el mundo. Pero de verdad, señora, que yo le prometo que no he hecho nada, no he hecho nada. ¡Claro que lo has hecho! Tú y tu amiguita, la viejecita esa, ¿eh? Que me habéis hecho quedar de pija y de no sé cuántas cosas más. ¿Y vosotros qué? ¿Eh? Que habéis destrozado la Navidad a miles de niños en esos trajes ridículos y poniendo una reina maga. ¡Por favor, no soporto! Pero de verdad, señora, que yo no he hecho nada, que se lo prometo que no he hecho nada. Y yo solo quería llevar a mi niña allí, a la cabalgata, con toda su ilusión. ¡Jolín! ¿Por qué tuvisteis que hacer eso? ¿Eh? ¿Qué más os daba? ¿Es que es buscar polémica así, de forma gratuita? Quiero irme a mi casa. Ah, pues te quedo un largo camino. Seguro que todos me están buscando. Sí, pero hoy soy yo la Trending Top. No te lo perdonaré jamás, Carmen. Jamás. ¿Eh? Más de 12.000 tweets y no sé cuántos mil les doy para juntitos. ¿Has visto que ahora, en vez de estrellas, son como corazoncitos? Que es un supermodo. ¡Caminas! Nada, señora Cayetana, nada. Ah, ¿conoces mi nombre? Sí, sí, claro que sí. Ay, estupendo. La trucha con la trucha y la data con la data. ¿Cómo? ¡No te he dicho qué haces! ¡Silencio! Que sepas que lo vas a pagar muy caro. Es verdad que ahora nuestro partido no está en su mejor momento. Sí, pero lo vas a pagar caro. Pero muy caro, ¿por qué, señora? Oh, así me gusta, hombre, que me trates de señora como lo que soy. ¡Habla! ¿Pero de qué? ¿Sobre qué? ¿Dónde tenéis al auténtico Gaspar? ¿Disculpe? ¡Sí! ¿Dónde lo tenéis escondido? ¿Eh? No sé qué tipo de contacto tienes tú para poder hacerte pasar por él, pero de verdad, ¿dónde lo habéis escondido? ¿También os lo habéis cargado? ¿Eh? ¡Joder! Con el régimen bolivariano. Esto con una botella no ha pasado. Pero... ¡No te he dicho que hables! Solo te he dicho que me digas dónde lo tenéis escondido. ¿Vale? Porque así lo voy a encontrar y entonces seré una heroína y todo el mundo votará mi partido. Es que soy la mejor. A ver, que es que yo soy diputada del Distrito Norte. Que a mí me han llamado porque yo los viernes estoy apuntada a un curso de teatro para adultos. ¡Ay! Que tú eres actriz como la Penélope. Eh... Sí. Bueno, y el antiguo Gaspar también lo era. No, mentira. Estás intentando liarme, ¿eh? Que sí, que se llama Paco. ¡Joder, Paco, que lo conozco! ¿Las pares Paco? Sí, y Baltasar no es negro. Es un hombre blanco pintado de negro. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo puede ser? ¡Eso! ¡La Carmela, que me la carpa! ¡Pero guarda eso, por favor! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! Los auténticos reyes magos. Los reyes magos no existen. ¡Ah, no, no! Entonces, ¿quién me regaló a mí la cadenita esa de oro el año pasado, eh? ¿Quién? ¿Papá Noel? Pues supongo que su marido. ¡No! Eso no puede ser. Los reyes existen. Que yo los he visto en Navidad dando discursos. Pero no a los de Oriente. Ah, que los de aquí sí, pero los de Oriente no, ¿no? ¿Eh? Luego los racistas son nosotros, eh. Muy bien para una cosa y luego para lo demás, ¿qué, eh? ¡Me estás cobrando, Carmela! ¡Me estás cobrando! Pero, ¿en qué tipo de mundo ha vivido usted todo este tiempo? ¿Desde cuándo existe este complot? ¿Eh? ¿Desde 15M? ¿Desde 15M? No, no, no. Eso es de toda la vida. A ver, cuando tú eras pequeña, los regalos te los ponían tus padres. Sí, hombre. ¿Y las galletas qué, eh? Que mis padres eran alérgicos al gluten. Pues yo qué sé, las tirarían a la basura, o no sé. Pero eso no puede ser. ¿Por qué entonces he estado viviendo una mentira? ¿Cómo así es? ¡Hombre, no! Piensa en cosas bonitas. Bambi, su madre. Bambi, su madre. Por siempre, jamás. Pero... ¿Pero si la madre de Bambi muere? ¡No! Le tiran un dardo narcotizante. Claro que no. La madre de Bambi muere. ¡O la madre de Bambi ha matado a tu jefa! No te lo perdonaré jamás, para mí. ¡Jamás! A ver, yo creo que tendrías que madurar un poquito, eh, que ya no era ninguna niña. Pues claro que no. Soy toda una señorita. Tengo 41 años. ¿Pero cómo va a morir la madre de Bambi? ¿Eh? ¿Y cómo no van a existir los reyes magos? Yo no quiero vivir en este punto. No me gusta. Pero, 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 pero está diciendo no me voy a traer ninguna locura que yo voy a hacer. Y sabes lo mejor de todo, que te van a echarle la culpa a ti. ¡Ja! Y entonces todo el mundo volverá a votar en mi partido. Y volverá a caspar, y la ilusión, y la madre de Bambi. ¡No me voy a volver! ¡Sí, que van a volver! ¡Sí, que van a volver! ¡Adiós, Carmena! ¡Que yo no soy Carmena! ¡Pero su demonio está en ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Y si hueles como, como a colonia de maratillo, ¿no? ¿Perdona? ¡Uh! Por ahí no, eh. Uy, ese vestido es muy como de la temporada pasada, ¿no? ¡Esto por ahí no, eh! ¡Por ahí no! ¡Ay! 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 ¡Ay, que creo que te arruin mi diente! ¡Eh! ¡Para rodas no, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves mi diente por ahí? Sí, creo que está ahí. ¡Ay, tengo mucha pena, eh! ¿Por qué? ¿Por qué no va a poder venir el ratoncito Pérez? ¿Por qué no? Pues porque como no pudo poner el diente debajo de la almohada, pues no puede venir. No intentes engañarme, que soy del PP. ¡Que no, que no, que no quiero engañarte, que no! ¡Hace lo que pasa, que me vas a quitar toda la ilusión! A ver, suéltame. Sí, mira, suéltame, yo voy a mi casa, pongo el diente debajo de la almohada, viene el ratoncito Pérez y luego vengo para acá. ¿Seguro? Claro, seguro, seguro. Eres podemita, no tienes palabra. Pero si yo te lo prometo, mira, te lo prometo, te lo prometo por el niño Jesús. No intentes engañarme, eh. No, no, claro. ¿Voy a estar aquí esperándote? Sí. Venga, hasta ahora. Se va a enterar cuando vuelva. Claro. Se va a enterar. Porque va a volver. Claro que va a volver. Porque me lo ha curado por el niño Jesús. Y si no, el niño Jesús. ¡Pam! Mira lo que va a volver. EnEM. Y si no, el niño Jesús. Y si no, el niño Jesús. Y si no, Subete a mi sombra